El hospicio, sí. Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo de ser paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Adiós. ¡Gracias! 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 Tranquilo. El doctor está contigo. Hay que tirar. No arrancar. Destaparlo todo. ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! Tranquilo. ¡Doctor! No, no. Valerio, soy yo. El doctor está contigo. Este es mi hermano Valerio, el primer médico de les... Hay que tirar. Destaparlo todo. Eh, ¿qué está haciendo? Oh, oh! Música Pico! Pico... ...como pico! ¡Me pido! Puede haberle hecho eso a Valerio. Imposible. Imposible que robin. ¡Gracias por ver el video! 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 Bien. 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 No tiene buen aspecto. Cuídese mucho, ¿vale? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? Coño ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿Qué está pasando aquí?